¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los versos Pero mi corazón te quiero hablar Quiero quedarme en tu memoria Para saberte un poco más Quiero ser parte de tu historia De tus secretos Ser el culpable de tus pecados Y ser lo dulce de tus alado Seguirte hasta el fin Porque yo jamás me había sentido igual Porque tú eres mi sueño y tu realidad Y es que hoy por fin entiendo lo que es amar de verdad Y no sé cómo decírtelo No sé cómo decírtelo Y no puedo dejar de pronunciar tu nombre Tu nombre Quiero que el mundo entero Eres mi sueño y tu realidad Y es que hoy por fin entiendo lo que es amar de verdad Y no sé cómo decírtelo No sé cómo decírtelo Porque yo jamás me había sentido igual Porque yo jamás me había sentido igual Por fin, por fin, por fin, por fin Por fin entiendo lo que es amar de verdad Y no sé cómo decírtelo No sé cómo decírtelo ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los versos Pero mi corazón Te quiero hablar